Y 13 días después de la fuga de película, cayó Martín Lanata. Golpeado tras volcar la camioneta en la que huía junto a sus cómplices, fue capturado en un camino rural. Se la habían robado al ganadero, Héctor Ferreira, con el que hablamos hace un rato nomás. Huyeron con el vehículo por la ruta 62, un camino semi-asfaltado. Muy complicado por el desborde del Arroyo Saladillo. Recordemos que está toda la zona inundada, Mariano. Bueno, iban a gran velocidad, se accidentaron en la cuneta durante la madrugada. Y poco después los efectivos encontraron a Lanata caminando solo, mal herido por este vuelco, por este accidente, en las cercanías de la localidad de Callastá. Enseguida fue trasladado a una comisaría de la zona y luego al penal de Ceiza, donde hoy va a ser indagado por el fiscal del Citerio, que investiga la fuga de General Alvear. Varios vecinos fueron testigos de este operativo.